Ya están aquí como cada lunes, es un chiste local, Emilio Álvarez y Casa, integrante del Frente Cívico Nacional. ¿Cómo estás, Emilio? Gracias. Buen día, buen inicio de semana. Israel Zamora, ex senador de Morena. Buenos días, excelente inicio de semana también. Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. Buenos días. Buen día, buena semana. Gracias, Raúl Bolaños, vicecoordinador de los Diputados del Verde. Buenos días, buenos días a todos. Gracias. Pues, ¿cómo ven esto del Poder Legislativo, de su lista? ¿Sí es muy grave? ¿Se está exagerando? ¿Cómo lo ven, Rubén? A ver, arráncate. Bueno, para empezar, es producto de todo el desorden que trae esta iniciativa. Hemos insistido muchas veces, no se trata de una para mejorar la justicia. Tampoco la gente va a elegir a quien él desee. Se están fabricando listas. Y es evidente que cuando se aproximaba el cierre de los registros, pues digamos que hubo un impulso. Una mano que empujó que hubiera más personas que accedieran. Y hoy, pues, tienen el problema de repeticiones, de inconsistencias. Además de que, como lo dijimos la vez anterior, los convocatorias son distintas. Y se va a evaluar de manera distinta. Entonces, los grupos de este tipo están alineados en el Poder Legislativo y supuestamente también en el Ejecutivo. Entonces, estamos viendo la intención de acaparar puestos. Pero como en otras cosas que se realizan con tanto apresuramiento, con tanta premura, pues las cosas no salen bien. Y eso va a perjudicar a mí. No, más bien lo que sucede, desconozco por qué se hizo pública la lista de los registros. Que hay una diferencia. Se tenía que hacer, ¿no? Todavía no. El comité de evaluación tiene hasta el día 14 de diciembre para analizar quiénes de todos los que se inscribieron cumplen con los requisitos. Y el día 15 de diciembre. El Poder Judicial hizo pública la lista con hora, etcétera, etcétera, de los que se habían registrado. Para saber que habías quedado, digamos, registrado el judicial, ¿no? Sí. Luego el Ejecutivo lo hizo después y el Legislativo lo hizo más después, pero mal. Pero eso no quiere decir que ya sean aquellos que cumplieron con los requisitos de elegibilidad. ¿Qué es lo que va a hacer el comité? Digamos, hasta ahorita no ha habido ningún filtro. Las listas que se presentan son de las personas que se registraron, los que se registraron doble, etcétera. Eso no quiere decir que el comité haya ejercido su función de ser un filtro para determinar quiénes sí cumplen los requisitos de elegibilidad. Eso se va a saber hasta el 15 de diciembre, que van a publicarlo. Tienen hasta el 14 para hacer el análisis y publicarlo el 15 de diciembre. Si en esa lista hubiera errores, estoy de acuerdo que sí sería un error del comité y estoy seguro que no va a suceder. Emilio. En mi tierra se dice lo que mal empieza, mal acaba. En general, lo que estamos viendo es un sucesivo de atropellos, de errores, de improvisaciones innecesarios. La verdad es que sí podríamos haber construido la reforma judicial que necesitamos, porque estamos de acuerdo que hay que hacer cambios. El problema es la manera en que se están haciendo y es el reflejo del espíritu bajo el cual Morena está legislando y haciendo las cosas. ¿Podríamos haber hecho un pacto entre todas y todos para mejorar las cosas que nos ocupan y preocupan? Sí. Se hizo no. ¿Y por qué? Pues por esta gana de agandalle, de improvisar. Y el reflejo de los nombres repetidos, de malos nombres, es como un sello de la casa. El sello de la casa es hacer las cosas sobre las rodillas. Por ejemplo, artículos repetidos, fechas encontradas. ¿Qué necesidad de hacer las cosas mal? Ninguna. No hay necesidad alguna ni de atropellarse. Y además, sí es muy importante hacer saber que no solo hubo una mano que meció la cuna, sino una operación para rellenar porque no estaba teniendo respuesta. Pero el hecho fundamental, y eso no hay que perderlo de vista, dice Rubén y dice, bien, certeramente, la gente no va a escoger a quien quiera. Va a haber filtros previos, como bien nos informa Israel, que esencialmente, por ejemplo, en diputados y el Ejecutivo, van a ser filtros políticos. Bien. Chao. A ver, yo creo que estamos ante un proceso sin precedentes. La reforma más profunda, sin lugar a dudas, que hemos aprobado es la reforma judicial. Y es natural que en este nuevo proceso haya ajustes que se tengan que ir haciendo durante el mismo procedimiento. Son muchas las personas que se registraron y yo, a diferencia de Rubén y de Emilio, creo que es insultante hablar de que se rellenaron las listas y descalificar a muchos que de esas listas seguramente son grandes abogados y que realmente quieren iniciar este proceso transformador del Poder Judicial. Segundo, creo que si se inscriben mucho en el Poder Legislativo es evidentemente porque el Poder Legislativo le da confianza. Y no existe el... No, porque era más fácil. No, a ver, es natural. Bueno. Yo no puedo coincidir con esto de operación porque para mí es insultar a los que se inscribieron. Ni siquiera hemos terminado con la fecha límite, que es el 15 de diciembre, para estar diciendo ahorita que el proceso está deshaciado. Una vez más, antes de que tengamos un resultado final, ya se comienza descalificando. Y eso para mí es no entender el proceso de transformación. Acá en Radio Fórmula sacaron, revelaron la información de una diputada de Morena desesperada pidiendo nombres para rellenar. Que luego dijo que lo habían hecho con inteligencia artificial, ¿no? O algo así. No, entonces dice uno, mira, no es que uno descalifique a quien se anota, uno descalifica la práctica política. Y esa es la diferencia. Quien se haya registrado con honestidad, pues qué bueno. Pero el hecho, lo que estamos denunciando, y eso hay que tener absoluta claridad, es que hubo una operación política para eso. Así. Rubén. A ver, yo entiendo que tienen que defender la propuesta que les mandan desde la presidencia de la República. Y lo hacen, digamos que con todos sus argumentos. Pero hay uno que es una falacia. Es decir, señalar que ofendemos a quien se registra, pues eso no es cierto. Y también te puedo decir que seguramente hay buenos abogados, muy buenos abogados ahí registrados. Lo que nos preocupa son esas operaciones que está señalando Emilio, que sale una grabación en la cual una persona apura a que la gente se registre. Pero además hemos sabido de muchos casos ahí entre las curules de gente que anda promoviendo a alguna persona para que se registre. Ahora, vayamos a los datos ciertos. Donde va a haber evaluación con examen, con examen, es en el Poder Judicial. Y donde no lo va a ver, va a ser acá. Entonces, también por ahí viene, pues, el que uno obtienda a una y no a la otra. Esa puede ser una buena campaña, ¿no? No a la otra. Del Poder Judicial. Sí, pero ¿qué más preocupa a algunos de nosotros? Pues que se empiece a lanzar el grito de vota por los del Ejecutivo o vota por los del Legislativo. Y lo cierto es que, con esto termino, ¿dónde está la calidad? ¿Dónde está la calidad? El derecho es una ciencia, como la medicina, como otras. Entonces, ¿dónde está la calidad? ¿Cómo vamos a ver quién es el mejor? Hay muchos argumentos para, a través de falacias, descalificar esto. Pero, ¿por qué no ponen un examen a todos, hombre? Pero, para tranquilidad de Rubén y de todos los que nos escuchan, decirles que quien va a tener la decisión final para sopesar los argumentos que está diciendo Rubén, es el pueblo de México. Cuando salgan a votar, ellos van a decir, sí, creemos que hubo una manipulación en el proceso, no confiamos en el Legislativo. La lista hecha por Morena. ¿Se van allá? La lista hecha por Morena. ¿Pero por qué les molesta que sea el pueblo el que tenga esa definición? El que vaya a definir. No, no hay manipulación. Y el filtro todavía no se da a su Senado. Pero la lista la van a hacer Morena. El comité de evaluación, el día 14, va a decir, ¿quiénes sí cumplen con los requisitos que vienen en la Constitución? Eso va a ser el 15, se publican. Después del 15 de diciembre al 31 de enero, viene otro filtro que es el de Hidone. Ahora cuéntame. Ahora, los vegetales... Emilio Álvarez y Casa, Rubén Moreira, Raúl Bolaños, Israel Zamora aquí en la mesa. Israel, me decías que esto del Poder Legislativo no es ningún reflejo de que las cosas se estén haciendo mal rumbo a la elección. De aquí al 15 vamos a conocer, bueno, al 15 vamos a conocer los perfiles que sí cumplieron la primera etapa. Así es, los requisitos que establece la Constitución. Y después del 15 al 31 de enero, viene la segunda etapa ya más técnica de análisis de los perfiles para ver quién es el más idóneo, el que cumple mejor o que tiene mayores posibilidades de realizar un mejor trabajo o desempeñarse como juez, magistrada o ministra de la Suprema Corte. La palabra clave acá es simulación. La Constitución prohíbe que participen los partidos políticos. Y ya están Lenia Batres y Yasmín Esquivel, arropadas por Morena. Lenia ha viajado a 10 estados promovidos por gobiernos y Morena. Y también estamos viendo una simulación porque no es que la gente vaya a votar, eso es una trampa y es una mentira, hay que decirlo en esos términos. Porque quienes van a llegar a la boleta son esencialmente los perfiles cercanos a Morena, por decirlo amablemente. La verdad de las cosas es que la gente no va a elegir. O sea, hay encuestas que indican que a la gente no le interesa ir a votar. Eso es además, sí va a ser un problema, pero cuando tú llegas a la boleta, Azucena, que ese es otro problema, en la Ciudad de México va a ser más o menos un folleto, en realidad ya hubo una preselección política y ese es el tema. No es que la gente vaya a elegir, antes Morena en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo van a arreglar eso. Y el Poder Judicial, por eso la salvaguarda de los exámenes, permite que esté ahí la gente por su mérito. A ver, Rubén, ¿me pueden poner la lista, por favor? Rubén. Bueno, te quiero decir que hay un apresuramiento terrible, y en este apresuramiento que tenemos, o que tiene la mayoría, no saben cuántos tipos de boletas vamos a tener. Esto que se presume de que es la primera experiencia en el mundo, yo diría que tuviéramos precaución, porque como no hay otro referente y no se hizo ningún piloteo, pues en realidad no sabemos qué va a acontecer. Bolivia, que es lo más cercano a nosotros, solamente eligió a sus tribunales superiores y tuvo un fracaso tremendo, un fracaso monumental con participaciones del 5 o 6 por ciento y además una crisis constitucional que permitió, por un lado, en esa crisis constitucional, la reelección de Evo, todo lo que resultó con esto, la toma del poder y todo lo que hoy acontece. Y nada más para terminar, me quedaron 15 segundos. A ver. Ahora me va a tener que dar más, pero ya se me fue la onda. A ver, pero por el otro lado, ¿tú qué vas a escoger? Pues tú quisieras escoger que estuviera el mejor juez. Hombre, una evaluación, una evaluación oral, escrita, práctica. Es una ciencia. Lo que va a hacer el Poder Judicial. Es una ciencia el derecho. Ve tú la diferencia cuando tú vas ante un juzgado donde la persona sabe de control de convencionalidad, ante quien no lo sabe y ves a una ministra de la corte que no entiende eso. Entonces, el derecho es una ciencia. Mira, voy a poner un ejemplo para ver si quieren cambiar de tema. Así que no hemos cambiado de tema. La lista. Vamos a poner una lista. La lista esta del Poder Judicial. Que no resultó tan lista. Vamos a suponer. A ver. A ver. Yo, ciudadana común y corriente, me pones esta lista en la boleta. Déjame decir. ¿Quién es Silverio Rodríguez Carrillo? ¿Quién en esta mesa sabe quién es? No, no. Pero es que estamos en una primera fase. A ver. No, no. Déjame hacer el ejercicio. Déjame hacer el ejercicio. ¿Tú sabes? Pues, en este momento. ¿O sabes quién es José Luis Rodríguez Díaz de León? Todavía no sabemos si van a ser candidatos. No, no, pero son como quince, pues, ¿no? Alguien tenemos que conocer, ¿verdad? Ángel Rodríguez Hernández. María Isabel Rodríguez Hernández. Ok. Ángel Rodríguez Martínez. O sea, ¿alguien conocen de esa lista qué es? ¿Alguien? Dentro de eso. ¿Cómo nos van a pedir a nosotros los ciudadanos, pues, que nos aventemos un estudio profundo para elegir de manera correcta? Pues, eso es lo que precisamente buscamos. A ver, yo quiero... En la Ciudad de México vas a tener veinticinco boletas. Dale. Veinticinco boletas. Si te va bien. Si te va bien. Sí. Y te vas a tardar cuatro horas del momento en que te las dan a que termines de llenarlas. Porque además son tan apresurados que en la Constitución pusieron a sentar y en la ley secundaria quieren poner marcar. Entonces vas a tener veinticinco boletas. Entonces, hoy mismo no saben cómo hacerlo. No hay ni presupuesto. Pero bueno, como tantas cosas en este país, pues, échale. A ver, vamos. El Tren Maya, con esto termino, el Tren Maya, trae once mil millones de pesos de subsidio. Y solamente ha ganado ciento cincuenta. Y los trabajadores están haciendo ahorita un bloqueo porque no les han pagado. Pero como dijo aquel. Y como lo de Pemex. Tú échale. A ver, ahí vamos arreglando en el camino. A ver, Raúl. A ver, yo, primero vamos a tratar de ser objetivos. Yo condeno los actos como los que salieron en esta supuesta grabación. No sé si fue inteligencia artificial o no, pero no se puede politizar con la justicia. Es un punto de vista personal y de partido. Segundo, no creo que el papel de ser oposición tenga que ser absolutamente ser obstrucción. Ni siquiera hemos iniciado el proceso y ya estamos diciendo que no va a funcionar. Y sí reitero que para mí es insultante lo que dice Emilio sobre que la gente no va a votar. ¿Por qué le dicen al pueblo que no va a tener capacidad de decisión cuando de eso se trata el espíritu de esta reforma? Yo lo que digo es que está bien difícil. Vámonos tres. Esperemos al quince de diciembre. Primera fase de la lista. De ahí al treinta y uno de enero. Vamos a ver la idoneidad que calificó el comité de evaluación. Y después de ahí hasta el día de la elección, las y los aspirantes tendrán la manera de darse a conocer y que la ciudadanía pueda decir por qué van a votar por este juez, por este magistrado o por ese ministro. Si acompaña la idea que ha sido muy atropellado, que no quisieron construir ningún consenso con la oposición. Yo lo que dije desde un inicio, y no lo niego, es que estamos implementando una reforma de tal calado que en el proceso vamos ajustando lo que se tiene que para la implementación. Fíjate el problema. Tenemos una elección que no sabemos ni la cartografía electoral. El INE pide más tiempo, no se lo dan. El INE pide más presupuesto, no se lo dan. Las confusiones de las leyes son extraordinarias. Vamos a suponer, como dicen de tu gremio, aceptando sin conceder. ¿Por qué hablamos mal del proceso? Porque nos parece mal de origen. Yo entiendo que tenga que ser el papel de la oposición hablar mal del proceso, pero yo te invito, Emilio, a que se involucren. A que si tienes abogados, les hubieras dicho, regístrense. Y en vez de decir no, 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 decir cómo sí. Nota, nota. Yo le dije a la gente que sea registrada en el Poder Judicial. Emilio, Emilio. Apresurado, desde hace más de año y medio comenzaron los foros para la reforma al Poder Judicial. No quisieron participar. No quisieron participar, quisieron participar al final cuando fueron los foros nacionales que comenzaron este año. Deja la demagogia al lado. Deja la demagogia al lado. Yo participé en el año y medio en estos foros. Y ahí está la cámara. No, 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 un minuto. Yo sí participé, fui a muchos de ellos. Y desde aquel entonces les hice la pregunta a Morena. ¿Cuántos tipos de boletas va a haber? Lo ha hecho cada vez que ven a la mesa. No me los pueden decir porque nadie lo sabe todavía. Nadie lo sabe todavía. Ni saben la mecánica de voto. Ni saben qué se va a hacer cuando haya elecciones locales con elección federal de Poder Judicial. Pero tengas además la elección regular. O sea, todo eso no se ha resuelto. Ni saben tampoco cómo van a jugar los candidatos porque no hay todavía distritos bien elaborados. Y insisto, cuando tú tienes jueces, como son los de concurso, como son los de competencia, que tienen jurisdicción nacional, ¿cómo se van a seleccionar? Entonces, vamos a suponer que fuera un método correcto. Ok, pero la instrumentación está totalmente mal. Ahora, no es un método correcto porque no parte de un principio que los más capaces jueguen, aunque pudieran jugar. Pero ese es el problema. Es como ir y que sea una tómbola el cirujano que tú elijas para entrar a un hospital. Listas mal hechas. Lígues mal hechas. Reglas mal hechas. ¿Cómo le llamas eso? ¿Eso no está apresurado? Se va a hacer primero... A ver, los comités de evaluación... Sí, se va a hacer el senador, hermano, porque te han defendido a Morena mucho. ...del 15 de diciembre al 31 de enero. Incluso se prevé en la convocatoria. Es que a veces no leemos... No se la leemos. No, no, bueno. Desconocemos lo que va a pasar. Pues es que estamos viendo los resultados. En la convocatoria del Poder Legislativo incluso se maneja la posibilidad... ...de hacer entrevistas. Va a haber entrevistas en el Senado de la República para los ministros. ¿Cómo le llamas a listas mal hechas? ¿Cómo le llamas a contradicciones? Ahorita que... ¿Cómo le llamas a las contradicciones de la Constitución y la ley? ...de volver a poner la columna, la tabla, perdón. ¿La tabla? Tiene dos columnas. La primera columna, la de la izquierda, tiene un número consecutivo. ¿Qué hubiera pasado si quitas al segundo Chimal Acevedo, Mónica, Beatriz? Del 443 te hubieras pasado al 445 y la gente hubiera dicho, ¿a quién borraron? No. Y generas un problema... No, maestro, esto es una lista mal hecha. O sea, no defiendas una... Esto no quiere decir que ellos vayan a quedar, Emilio. O sea, ya está defiendo las listas mal hechas. O sea, qué barbaridad. Emilio, permíteme, para cerrar este tema. Bueno, en punto, este, bueno, concluimos este tema del Poder Judicial. No nos vamos a... ¿Qué pasó? Ah, no nos vamos a poner de acuerdo, no se van a poner de acuerdo, evidentemente. Por el momento no. Vamos, vamos viendo. Este, Israel, ¿qué pasó? ¿Dónde vas a quedar en Morena? Este muchacho defiende hasta la indolínea y me lo tienen en el abandono. Tú, ¿por qué eres una linda persona y lo tiene aquí? Pero Morena no le hace caso y el verde le fue peor. Señor presidente, puedo dar testimonio. Es leal. Con mucha convicción, muchos elementos. Señora Clara, lo de decir que me está promoviendo la oposición menos. Ahí está la bajada en Siria. Defiende hasta la ignominia y me tienen en la calle de niño perdido. Yo creo que va a dar la sorpresa, Israel, pronto. Que la ciudad de México. Algo sabe, Raúl. Se lo merece. Y además tiene el respeto y cariño de nosotros en el verde. De nosotros en el verde. En el Senado, tú lo miraste. Es un legislador. Mira, no es la ayuda de Morena, pero sí el respeto. Y aprecio. Bueno. Gracias, gracias. No, no te quejas. Está terminando bien, esas son las fechas. Este espíritu navideño le cae bien a Emilio y a Rubén. Ya coincidimos todos en el impulso a Israel. A Israel. Un tema en común. Déjenme regresar a los temas que no son comunes. Andrés Manuel López Beltrán. Pues muchos apostaban y no sé si sea una estrategia que iba al 2030. Después de la presidenta Claudia Sheinbaum como candidato. No quiero decir que ya sea un hecho que pudiera ser presidente. Pero ahora pues se abre de capa y dice que es chilango de corazón y que va por, no dice que va por la Ciudad de México. Se ha interpretado así, Emilio. Mira, yo creo que es una señal que va a descomponer el proceso político en la ciudad de manera exacerbada. Porque Clara tiene dos meses gobernando y ya salió el hijo Andrés Manuel para decir que es el sucesor. Entonces eso va a generar un conflicto político al interior de Morena, en la capital. Y todo va a ser leído así. Porque confesó su chilangonismo y su amor y que todo le debe a la ciudad. Perdón, pero en política no hay coincidencia. Se fue a la plaza de Tatialolco e hizo un evento para decir voy por la que va. ¿Pero no será como distraer? Podrá ser, pero como reintegro no es malo. Pero lo que a mí me parece complicado es que... O sea, no digo que no vaya a ir con la candidatura, pero no va a la presidencia. O sea, ha optado por un perfil relativamente bajo, eventualmente para no tener tensión con... ¿Tú crees que la ha optado o...? Tal vez la pusieron ahí. Pero encima de eso, a los dos meses ya le sale su sucesor. Qué complicado, ¿no? A mí me parece complicadísimo para la vía política de la ciudad. La oposición siempre ha apostado a los conflictos dentro de Morena, de las internas, pero la realidad es que eso decían de ahora el diputado Ricardo Monreal, decían lo mismo de Marcelo Ebrard en las internas, que había un conflicto que iba a dañar a Morena y al final... O sea, Marcelo decidió, denunció fraude en la interna. Y Monreal también. Aparte, acá se trabaja en conjunto, sí... No, sí se llevan muy bien. Sí. Y la unidad se demuestra en todos los eventos. Bonita relación de Noruega y Corral. A ver, este... Nosotros tenemos también el tema de que nuestra presidenta es jefa de gobierno y jefa de estado. Y la presidenta va a enfrentar en los próximos días, como jefa de estado, la revisión del T-MEC y la amenaza de este discurso del señor Trump. Entonces, yo creo que es importante dejar esos espacios. Esta declaración del señor López Beltrán pareciera también un distractor, pero también parecieran mensajes equivocados en un país donde existe el presidencialismo, queramos o no, porque se han acumulado facultades y se le siguen acumulando. Entonces, está lo que dice Emilio, es abrir una carrera sobre la jefatura del gobierno de la Ciudad de México con seis años de anticipación. Está el hecho de que se nota dónde gravita el peso dentro de Morena, que es en él, y está el tema de lo que mucho se dice, de que tiene que dejarle espacio a la presidenta. Ahora, ¿qué va a pasar en seis años? Pues ya ni Morena va a repetir, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. La crisis se va a ir aumentando. Las cosas se van a ir. Mira, la violencia, con todo lo que se hace, no ha disminuido. Sí, ha disminuido. Yo venía escuchando tu resumen. Este fin de semana fue el segundo fin de semana con menos muertos en todo lo que va del año. Tienes más muertos. No venías escuchando el programa de Azucena hace rato y el resumen. En estos dos primeros meses tienen más muertos. No. No, Rubén. No. No, Rubén, no. ¿Y qué me puedes? Ven a mi chanza. No. Es que ahí están los números. ¿Por qué no los repetimos? Lo dijiste hace rato a las ocho de la mañana. A ver, un momento. ¿Por qué no agarras la lista en el secretariado? En el secretariado hay dos listas. La oficial y la que sale de los reportes de prensa. La de los reportes de prensa es mucho mayor porque se están ocultando los... Yo en camino a esta mesa venía muy atento a escuchar el programa de Azucena Ovesti. No, pero chécate eso. Chécate eso, Azucena. Se dijo que era el segundo fin de semana con menos muertos en el país. Sí, no, no. Y de hecho el propio reportero dijo que... Tú que hubo una persona fallecida ayer, no quiere decir que tengamos que... Por supuesto que no, pero... Azucena, tienes trescientas personas desaparecidas en Sinaloa. No, claro, sí, sí, sí. Y encuentran pedazos. Pero yo te puedo... Checa bien las dos listas del secretariado. La de un lado. Y te vas a dar cuenta como las fosas no las contabilizan. Te vas a dar cuenta como las personas desmembradas no se contabilizan. Checa las dos. Y hay un desfase hasta el veinte por ciento. ¿Pero dices de desaparecidos y homicidios? No, no, de la de muertos. Hay dos listas. En el secretariado hay dos listas. ¿Dónde está Jaso? Porque... ¿Dónde está Jaso? Sí, dos listas. En el secretariado hay dos listas. Lo que se reporta en los medios. Y no está reportando, y eso hay que decirse a la gente, no están contabilizando las personas desmembradas, no están contabilizando las fosas, no están contabilizando las personas que han sido incineradas. A ver, ¿cómo se pone homicidio? Y la otra columna, ¿cómo se llama? Tienen dos columnas ahí, pero antes de meterte a la base de datos. ¿Sí? ¿Cómo se llama la otra columna? Reportados en medios de comunicación, algo se llama. Ahí están las dos listas. Bueno, a ver. El próximo lunes te las traigo. Ven, Jaso, por favor. Hay que pedir asistencia. Multicitado, Jaso. A ver, Jaso, ¿para dónde? Para que la nueva... ¿Qué los estás cubriendo? Jaso a Javina, Jaso a Javina. Oye, Daniel. Lo que están haciendo es tratar de desvirtuar el trabajo. A ver, las cifras en las que siempre nos hemos basado. No, mienten los números. Es que cuando les conviene, sí mienten los números. Las cifras en las que siempre nos hemos basado. Le voy a echar a Daniel que abra aquí la lista, su reporte. A ver, Daniel. No, homicidios dolosos, grupo interinstitucional, homicidios dolosos, fuentes abiertas. Ahí está. Esas son, ok, bueno. A ver, en la de grupo interinstitucional. Ahora, Daniel, en tus cifras, ¿cuánto tiene octubre de homicidios? Y noviembre. O sea, lo que te quiero mostrar, Rubén, es que sí. Y fuentes abiertas. Pues están ocultando. No, no, bueno, a lo mejor, pero... Me gustaría mucho, Susana, que tuvieran razón. Pero aquí en la Ciudad de México, seis años se ocultaron las cifras. Ok, ¿y por qué la percepción en la ciudadanía, si eso fuera real, que el gobierno estuviera manipulando? A ver, ve a Sinaloa. Lo debería de percibir. No, bueno, Sinaloa, también, Michoacán, Guerrero. Pero Sinaloa, ya hemos hablado de esa realidad extraordinaria de la atención de mayo. Ve a Chiapas. Ve a Chiapas. No ve a Chiapas. Ve a Chiapas. Por cierto, vamos a mandar una felicitación a Eduardo Ramírez, que ayer tomó protesta en Chiapas, y yo estoy seguro que Eduardo Ramírez va a solucionar el tema de violencia en Chiapas. Y dijo, y aceptó que Rodríguez Escandona había sido fatal. Te voy a decir algo, Susana, yo creo que nadie conoce Chiapas como Eduardo Ramírez. Y además a Rodríguez Escandón se lo heredan a Claudio. Hazme el favor. O sea, qué onda con ustedes, son sus peores enemigos. O sea, de veras, mira, fíjate, hay una cosa de los operativos que se hicieron, y quiero subrayar dos cosas. La primera es que el operativo que tanto denunciaron de las pérdidas de millones de millones, echa por suelo la hipótesis de que México no se producía fentanilo. O sea, sí. Segunda, me parece fundamental que lo hagan. Lástima grande que el disparador fue porque nos presionó Trump. Y si hiciéramos las cosas por los derechos de las personas que viven en México, y no porque nos presionó Trump. ¿Cuál es la moraleja? Que lo hacen cuando quieren. Si quieren, pueden. Y ahí está el enjambre, y ahí está el enjambre. El multicitado, Daniel. El multicitado. A ver, ¿cuántos homicidios se dieron en octubre? Bueno, de acuerdo con el reporte de diario que nosotros tenemos, dos mil trescientos cincuenta, el cual hay que recordar que se ajusta una vez que termina el mes en el secretariado. Octubre, dos mil trescientos cincuenta. Noviembre, dos mil doscientos noventa y tres. Perdóname, perdóname. Septiembre, dos mil trescientos cincuenta. Octubre, dos mil doscientos noventa y tres. Y noviembre, que es el que va a cerrar, dos mil doscientos treinta y cuatro. ¿Y en fuentes abiertas? Siempre hemos tenido la fuente del secretariado. Es que el problema... Ahora nos vamos con fuentes abiertas porque... Déjate lo digo, nos han estado engañando a todos. Para nada más que te diga el dato de abiertas. Pero es que el año... Digo, el sexenio pasado nos basamos en el secretariado todos y en el inédito. A ver, pero déjame te digo que el secretariado... Es que no me invitabas antes, pero el secretariado... No, 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 pero el secretariado... Tú gobernaste, tú gobernaste Coahuila. No, bueno, lo hacemos. Rubén, tú sabes, tú sabes que no se puede engañar a la población. El gobierno puede mostrar cifras manipuladas como mucho tiempo lo hicieron y el pueblo decíamos... Esa realidad que dice... En la Ciudad de México creció del 6 al 35% las muertes no identificadas... No, no, pero eso es falso. No, no es falso, no es falso. No digas que no es falso, porque eso es un dato de Omar García Jardín. A ver, la próxima semana... No, 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 son datos de Omar. Nos queda un minuto y medio, dale, Rubén. Es un comentario muy interesante. Mira, la Ciudad de México se dice que bajaron los homicidios. Sí. Sin embargo, las muertes de carácter no identificado, que en el país tienen un promedio del 6, 7%... Correcto. Porque a una persona la atropellan en la carretera y no sabes si fue muerta a golpes o atropellada. Aquí en la Ciudad de México es del 30%. Con las cifras, 35%, con las cifras oficiales. Sí. Pero bueno, se trata... Por eso te estoy proponiendo para una embajada. Es que no se puede mentir a las... No, no, pero son las cifras de ustedes. Decirles, el Ministerio Público cuando clasifica el tipo de muerte... Si matan la gente aquí en Polanco... Hay un protocolo para esa designación. Y en San Pedro García García. Si se envía para personas desaparecidas, hay todo un protocolo para que se haga así. La Ciudad de México tiene uno de los protocolos más sofisticados del país. La Ciudad de México fue la inventora de la metodología desaparecer los desaparecidos. Nada más te lo pongo al día. O sea, fue la Ciudad de México la que cambió el criterio bajo el cual la Comisión Nacional de Búsqueda empezó a desaparecer desaparecidos. Fue la Ciudad de México la que cambió el criterio de homicidios a incrementar homicidios no aclarados. El lunes prometo que vamos a tener la lista que nos sugiere Rubén y comparamos. Chequen el lunes, por favor, chequen el lunes esto de muertes no identificadas. Porque es donde está la gran falacia de lo que pasó aquí en la Ciudad de México. De acuerdo. Para concluir, a ver, yo creo que en materia de seguridad vemos que viene la tendencia a la baja, las cifras son reales, los números lo indican, ha habido detenciones, ha habido decomisos y creo que empieza a dar frutos la política de seguridad de este gobierno. Gracias. Segundo, muy rápido terminamos tema de seguridad y yo sí quiero celebrar la actitud que ha tenido la presidenta Claudia ante Donald Trump. Comparen nada más a Justin Trudeau rendido ante los pies de Trump en Mar-a-Lago, cuando ni siquiera ha tomado protesta Trump y Claudia Sheinbaum midiendo los tiempos. Creo que ha hecho un papel extraordinario. Y con el otro tema que no habíamos terminado, yo le digo a Emilio que no se asuste por la presencia de Andrés Manuel López Beltrán aquí en la Ciudad de México. Yo sé que tiene aspiraciones, Emilio. Ah, sí, Emilio. En la Ciudad de México. Cuéntanos más. Pero. Sabe algo que yo no sé, pero que. Gracias, gracias. Pero yo creo que es un golpe duro para los chilangos de la oposición el saber que tiene aspiraciones a Andrés Manuel López Beltrán, que son naturales y que no es desviar la información, es política. ¿Dónde nació? Ya se declaró el ayer chilango producción. Oye, háblale a Clara Brugado a ver qué le pareció, güey. Y su hincha Bela Vargas, ¿no? Oye, ¿sí vas a la Ciudad de México? Oye, pinche Raúl, dice cosas así. José, mira cuándo, mira cuándo lo está diciendo, ¿eh? A ver, oye. Fíjate lo que está en diciembre, Emilio. Nueve de diciembre, nueve de diciembre. ¿No vas a por la Ciudad de México? No, hombre. ¿Vas a pensar? Yo voy a construir un proyecto político que va a sacar a Morena al poder. Lo que diga tu dedito. No, no, vamos a sacar a Morena al poder, definitivamente. Eso sí, yo, mis esfuerzos. ¿En la Ciudad de México? Y en el país. Bueno, vamos viendo. No les digo más porque si no, no acabamos nunca. Exacto. Gracias. Gracias. Buenas semanas. Felicidades a la López. Un abrazo. Un abrazo al maestro Ramírez. Suerte porque Chapa lo merece. Suerte a Eduardo Ramírez. Venga, gobernador. Gracias, Raúl. Gracias, Emilio. Gracias, Rubén. ¿Sí? Gracias a los cuatro. Gracias. Buenos días. No, gracias a ustedes. Son ustedes muy amables. Gracias. Oye, algo está pasando con el espíritu navideño en esta mesa, ¿no? No, gracias a los cuatro. Son unas estrellas. Gracias. Oye, antes de ir con...